Yo te lo dije, negrito, ay, 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 que lo que traigo es pelado Me está costando mi ritmo, que rico, que rico, que rico, que rico Desde tu ramba hasta el cimao, baile, que traigo el son apretado Baile, que lo que quiero es telado del tumbao Que mi tumbao, tiene apretado, que rico, mamá Tiene el tumbao, que mi tumbao, viene afincado De mi Corea, tiene el tumbao ¡Vamos, negrito! Yo te lo dije, negrito, ay, 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 que lo que traigo es pelado Me está costando mi ritmo, que rico, que rico, que rico, que rico Desde tu ramba hasta el cimao, baile, que traigo el son apretado Baile, que lo que quiero es pelado del tumbao Que mi tumbao, viene afincado De mi Corea, de mi Corea, viene el tumbao Muévelo, muévelo Muevelo, hasta que haya me mamá Muevelo, muévelo Muevelo, esta buena condena Muevelo, esta buena condena Muevelo, esta buena condena Muevelo, esta buena condena Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí No sé qué es lo que tiene mi sentir Pero tengo en el alma mi sufrir Centurión de la noche me volví Mírame aquí sin dormir Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí sin dormir No sé qué es lo que tiene mi sentir Pero tengo en el alma mi sufrir Centurión de la noche me volví Mírame aquí sin dormir Uy, ah, uy, no a dormir Uy, ah, uy, no a dormir Uy, ah, uy, no a dormir Uy, no, uy, no a dormir A la tachí Y a la pelota también Ruyo Torres Canta conmigo Uy, ah, uy, llegó el alba El alba Y me atormentará otra vez Uy, ah, uy, en la ventana de madrugada que desvanecer Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Sí, mamá Vamos a ser Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Canta conmigo ¡Champetú, champetú! ¡Una bulla! ¡Comparallón! ¡Se me jodieron las balineras hoy! ¡De baila pa'lante! Y me atormentara otra vez En la ventana de madrugada cae, desvanece Sí, mamá, vamos a hacer Rocio cae Y mamá, vamos a hacer ¡Que viva el yo Arroyo!